... Una persona refugiada es aquella persona que ha huido de su país... ...porque tiene fundados temores de ser perseguido... ...y de que su vida corra peligro... ...o su integridad física por motivos religiosos, políticos... ...pertenencia a un grupo social... ...violencia generalizada en ese país en el que residía... ...y entonces acude a otro país que le otorga protección... ...y esa protección es el ser refugiado. Esta sería una de las habitaciones que tenemos para núcleos familiares... ...ella es la madre de tres niños... ...están todos juntos en la misma habitación... ...cuando tenemos núcleos familiares de este estilo... ...intentamos siempre que estén juntos en una misma habitación. El perfil principal de las personas que están llegando... ...en las plazadas de Ucrania son mujeres... ...mujeres solas o bien con sus hijos e hijas a cargo... ...esto al final no deja de ser una variable de riesgo... ...porque las mujeres que llegan son mujeres muy jóvenes... ...o mujeres también que vienen sin esa red de apoyo. ...actualmente desde que se aperturó el recurso... ...el perfil mayoritario de personas que tenemos aquí acogidas... ...se trataría de familias formadas por madre... ...e hijos e hijas menores de edad... ...se dan circunstancias especiales de todo tipo... ...personas muy mayores... ...personas con algún tipo de discapacidad... ...mujeres jóvenes solas... ...que también son bastante numerosas en el recurso... ...hay mucha diversidad pero sí que es verdad que predomina... ...las familias monomarentales. Cuando una persona llega a España desde Ucrania... ...y no tiene un recurso habitacional donde estar... ...lo que nosotros les ofrecemos es... ...plaza en un alojamiento hotelero... ...donde se va a hacer toda una intervención... ...por parte de trabajadores sociales, mediadores... ...donde se les van a cubrir sus necesidades básicas... ...alojamiento, manutención... ...vestuario, farmacia, asistencia sanitaria... ...incluyéndolos en el municipio en el que residen... ...y luego toda una serie de servicios transversales... ...de apoyo psicológico, de apoyo jurídico... ...para darles la mínima estabilidad posible... ...en esa primera llegada a España. Los perfiles que tienen las personas... ...que están alojadas en este recurso... ...pues bueno, son familias principalmente... ...que vienen acompañando a niños y niñas... ...con diversidad funcional... ...básicamente nosotros tratamos de cubrir... ...las necesidades básicas de todo el grupo... ...ya sea con o sin diversidad funcional. La mayor parte de la gente que va a llegar son mujeres... ...seguramente en los horarios de los trenes más nocturnos... ...ahora iremos a ver cuáles son las vías de mayor llegada... ...y nuestra función va a ser, por un lado... ...informarles de sus derechos, de los recursos... ...favorecerles el alojamiento... ...en caso de que no tengan alojamiento... ...coordinándonos con, en este caso... ...el Ayuntamiento de Valencia... ...y con los recursos propios de Cruz Roja... ...y sobre todo, y muy importante... ...detectar situaciones de trata... ...porque está llegando gente a recoger a las chicas... ...vienen de una situación muy vulnerable... ...y nuestra función es... ...tratar de reducir riesgos... ...dándoles información y dándoles alternativas. Para que esto pueda ponerse en marcha... ...ha sido fundamental contar con la financiación... ...de emergencias de la Generalitat Valenciana... ...que es quien está apostando... ...por la puesta en marcha de este dispositivo. El voluntariado está siendo una pieza clave... ...para afrontar toda la crisis... ...que viene derivada del conflicto en Ucrania... ...ya que nos está permitiendo abarcar... ...todas las necesidades que tiene la población. En concreto hay un voluntariado... ...en el que estamos haciendo especial hincapié... ...porque es el que más necesidades está pudiendo cubrir... ...que es el voluntariado de nacionalidad ucraniana... ...o con conocimientos de idioma ucraniano... ...que ya residía en España. Y que nos está ayudando y está colaborando... ...en las traducciones que estamos haciendo... ...en las entrevistas... ...en los acompañamientos que estamos haciendo... ...cualquier recurso... ...e incluso está siendo partícipe... ...de las clases de alfabetización... ...a personas migrantes... ...que ya veníamos haciendo desde el Club Roja... ...pero que hemos tenido que ampliar... ...para poder dar cobertura... ...a las necesidades que vienen derivadas del conflicto. Este recurso tiene una capacidad máxima... ...para 247 personas... ...está distribuida en las diferentes plantas... ...del edificio... ...que es la antigua escuela de enfermería... ...del Hospital La Fe... ...en cada planta... ...tienen zonas comunes... ...tienen zona de lavandería... ...y aparte hay habilitados comedores... ...y ludoteca... ...además de un espacio de trabajo... ...donde hay todo un equipo... ...interdisciplinar para la atención... ...a todas las personas que están... ...acogidas en el dispositivo... ...tenemos colaboración con otras empresas... ...que ocasionalmente... ...nos facilitan actividades... ...extras... ...como pueden ser espectáculos de magia... ...o cuentacuentos. La Consellería de Igualdad... ...y Políticas Inclusivas... ...de Generalitat Valenciana... ...habilita este recurso... ...en Paterna... ...para acoger a personas... ...que son refugiadas... ...debido a la crisis de Ucrania... ...y el recurso pues bueno... ...cuenta con unas instalaciones... ...adaptadas... ...para este perfil de personas. A raíz de la devaloración... ...que se les hace... ...una vez llegan a puerta... ...y la trabajadora social... ...les hace la valoración... ...e intentamos detectar... ...cuáles son sus necesidades... ...por lo general... ...intentamos cubrir... ...estas necesidades... ...de dos maneras... ...o bien con la entrega... ...de productos de primera necesidad... ...alimentación... ...vestuario... ...higiene masculina y femenina... ...productos de primera infancia... ...juguetes incluso... ...lápices de colores... ...que más... ...vamos a recoger el material... ...sí... ...lo llevamos ya... ...al alojamiento... ...para hacer las entregas hoy... ...¿cuáles? ...sí... ...y la otra manera... ...de la que intentamos cubrir... ...sus necesidades... ...es... ...vía derivación y acompañamiento... ...a recursos de primera necesidad... ...centros de salud... ...farmacias... ...servicios sociales... ...centros educativos... ...un poco lo que van necesitando... ...en función de sus necesidades... ...desde todas las asambleas locales... ...nos estamos coordinando... ...con nuestros ayuntamientos... ...si ya de por sí... ...tener estas características... ...de ser persona refugiada... ...tener que pasar por todo el proceso... ...de salir de un país... ...llegar a otro... ...con una barrera del lenguaje... ...bastante importante... ...pues además... ...si contamos... ...que somos personas... ...con diversidad funcional... ...se complica... ...todavía un poquito... ...un poquito más... ...una vez que las personas... ...ya han estado un tiempo... ...con nosotros... ...se han contextualizado... ...en el entorno... ...han aprendido... ...nociones básicas... ...del idioma... ...pasamos a una fase... ...ya de... ...autonomía e integración... ...donde las personas... ...viven de manera independiente... ...con todo nuestro apoyo... ...pueden seguir en clases de castellano... ...y son derivadas... ...fundamentalmente a empleo... ...porque... ...es el empleo... ...lo que les va a dotar... ...de esa herramienta fundamental... ...para... ...completar su autonomía... ...y sentirse plenamente... ...integrados. En muy pocas semanas... ...en colaboración... ...con la Generalitat Valenciana... ...hemos sido capaces... ...de habilitar... ...este recurso... ...para dar... ...acogida a todas las personas... ...procedentes de Ucrania. ...conejo... ...a cosa que nunca menciona... ...y ciertana la continua frente... ...es el que juró...